Buen día y bendiciones, hoy en Bochichando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles colares, los útiles deportivos, los ancianos, comidas, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Tali Goya ha desafiado a Anuel AA y le hace lo que tiene que hacer un artista, tiradera musical. Lo veo súper bien que Tali Goya le haya hecho su tiradera musical y no que tenga controversia de cosas personales, de golpe personal, como está pasando. Hay un video que anda en las redes sociales de 69 que se encontró con Anuel AA y Anuel AA no hizo nada porque él, como mucha gente dice, que es elegante, pero de boca por las redes y el que más mata. Ustedes saben que él, supuestamente y alegadamente, dijo que iba a matar a Alcángel, a Rochi, a los Fokers, según Jailín Lamaviral, que subió un video mostrando pero diciendo la cosa y él diciendo que los dominicanos son unos chivatos. Pero Tali Goya le sacó una gente que es un amigo que anda con él, es un chivato también y le presentó papeles que Tali Goya siempre tiene contacto, no sé cómo lo logra, pero consigue el otro contacto y le pone su cosa clara. Yo en esas son de las cosas que yo no estoy de acuerdo que se vaya a lo personal, ahora a lo musical, sí, tírense musicalmente, tírense musicalmente que eso le genera dinero, eso le genera view y la cosa se mantiene excelente. Mente bien en lo musical. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! El dominio con la tiradera con Kiko El Creci le pone arroba Kiko El Creci. Vamos a sacar la calculadora. Y si yo estoy quedado, ¿qué tú estás? Sin email personal, pero esos números míos son sin ponerme falda, sin los numeritos esos raros que pone esa compañía que tiene marcados tus videos. Oiganle, ah, pero le da, eh, 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 tú ves, le estás hablando musical, a mí me, aquí me gusta. Eso es raro que ponen tú en la compañía de que tu video, yo trabajo cuando yo quiero y llevo dos años tirado para atrás tirando viento, eh, ustedes saben, pedo, en casa tranquilo sin coger lucha. Y criticando desde la casa, y criticando desde la comodidad de mi colchón, como hacemos los patrones. Y tú tienes que salir a trabajar porque hay que pagarlos adelanto, es decir, que los adelantos que le han dado, él tiene que pagarlos, por eso tiene que salir mucho a trabajar obligado. Dice el dominio, lo mismo que yo le he dejado en la mesa a toda esa gente que te mantienen. Déjalo ahí, que usted no tiene nivel para guayar para acá, quédate en tu patio, tranquilo, que tú no sabes nadar en estas aguas. 100 millones, Boy Club. Dile que no tiene que frenar en Puerto Rico, que estamos en Miami los dos. Arroba el Alfa, el jefe, tiene que estar arrepentido de grabar con él porque hizo menos de 10 millones. O sea, que por culpa de Kiko, le tumbó la película al Alfa. Ahí se, ahí santo, ahí santo. Eso le pone el dominio a Kiko El Crecio, que le pone que por la culpa de Kiko El Crecio es que le tumban la película al Alfa, dice el dominio. Eso es lo que el dominio está diciendo, nosotros no podemos comprobar eso. Ahora, si decimos las cosas como son, y no tenemos vaca sagrada, decimos las cosas claras y precisas. Precisa, clara y precisa. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para el hogar, visite a Osvaldo Vareda, de todo nuevo y usado, en la Cantón Fernández de Línea, número 124, detrás del Chola, frente al Chola, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue esa buena cortina, lo que usted desea para su hogar. ¡Bomba, señor director! Juego, una noticia muy triste, muy dolorosa. Una cadena de oración para el artista urbano dominicano, el mayor. ¡Wow! Esta noticia ha dado muy duro a todo el género urbano de República Dominicana. ¡Wow! El artista urbano mayor clásico se encuentra recibiendo atención en un centro de salud. Luego de un ataque con arma cortopulsante, supuestamente por su esposa, sin que hasta el momento se conozcan los motivos. Yo tengo un audio donde la esposa está explicando la supuesta situación de lo que sucedió. Yo ahora le voy a poner el audio para que ustedes escuchen lo que ella dice. Escuchen. Esa es la esposa del mayor, supuestamente. Yo tengo el teléfono y no me sé la clave, no puede entrar. Lo que es un audio. No tenemos la... Personalmente ella diciendo. El correo y toda esa valla. Pero usted dice que ella... El pleito, eso no tiene que ver nada. Ahí no se habla de que... Ahí ya explica bien claro que no es por cuernos, que no es por eso. El problema en persona fue porque el mayor es una persona súper agresiva. Oye, no lo que ella dice. Ella la que ella dice, tú se envió. Escuchen bien. Empezó porque... No estamos de acuerdo que ningún hombre le ponga la mano a una mujer. No le pongamos el camino a las romanas. Si eso es real. El hermano, ahora mismo yo estoy aquí. Me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando. Y me dice, ¿qué es que yo te he dicho? Que no hables con ella. ¿Por qué tú hablas con ella? ¿Qué sé yo qué? Yo digo, pero que eso no hace nada. Esas son mis amistades mucho tiempo. De... De yo conocerte a ti. Porque es que tú no quieres que yo hable con ella. ¿Qué es lo que ellas habían hecho? Si él... Antes él se llevaba muy bien con ella. Iban a la bicicleta. Iban a la bicicleta. Iban a la casa. Las invitábamos. Y todo eso. Y él... Ay, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiados años de golpe. Que todo el que está alrededor de él lo sabe. Todo el equipo de trabajo. Todo el mundo. Amigo. Mi familia. Su familia. Todo el mundo sabe. Porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso. A su mamá y a todo el mundo. Que tú sabes. Llega un punto. Que tú explotas. Cuando una mujer actúa así. Como yo actúe ahora. Es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento. Muchos años de maldad. Hay momentos que la gente explota. Y él metió una galleta. Cuando él metió la galleta. Nosotros nos emborujamos. Nos emborujamos. Ahí tú viste. Pasó lo que pasó. Yo tengo muchísimo cabello aquí que me arrancó. El primero metió una galleta. Yo tengo dos moldías en los brazos. Grandísimas. Muy lamentable esa situación. Tengo el cuello ahí con... Muy lamentable. ...uniones. Me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso. Si no, hay mucho tiempo de que... Me ayude una persona súper... Cuando yo digo súper, súper agresiva. Y muy controladora. Todos los que están alrededor de él. Lo conocen. Y saben cómo es. Que yo no estoy hablando mentiras. Pero él se puso adelante. Porque él sabe. Que ya él me ha hecho tantas cosas. Que con eso que él me hizo. Yo podía ir. A la policía. Pero yo no pude ir. Porque su hermano. Me trajeron para acá. Para las romanas. Yo estoy aquí. Ahora me vienen a buscar. Mi papá y eso. Pero él se puso adelante. Porque él sabe que yo le dije. Que la última vez que él me pusiera la mano. Que yo lo iba a meter preso. Y él se está poniendo adelante. Y eso. Pero no. Nada de eso. Eso fue un problema que surgió de repente. Y fue... Eso es la supuesta esposa del mayor. ...de muchos años de maltrato y físico. Que yo exploté ahí. Escucharon. Eso fue... Supuestamente la esposa. Que ya está explicando. Que no es por cuerno. No es por ningún cacho. Para que la gente esté en claro. Que es un problema. De que ella viene sufriendo. De mucho tiempo. Siempre lo he dicho. Que el hombre que le pone la mano a una mujer. Tiene que pagar su error. Y no importa cuál error sea. Usted tiene que pagar su error. Usted no tiene necesidad de maltratar. Y mucho menos a su pareja. Usted no tiene derecho a maltratar a ninguna mujer. Ni a ninguna persona. Y mucho menos a tu pareja. A la madre de tus hijos. No entiendo. Si eso es realmente la esposa del mayor. Porque es un audio que tenemos. No podemos confirmar nada. Es un audio que tenemos. Que es supuestamente la esposa del mayor. Ustedes saben que yo no conozco a la esposa del mayor. Yo no puedo confirmar ese audio. Ahora, si eso es así. Y esa es la esposa del mayor. Lo que ella está explicando. Todos sabemos que hay un momento que usted explota. De tanto golpe a recibir. De tanto cosa que usted recibe. Hay un momento que usted explota. Y reacciona. Entonces, tenemos también las imágenes del mayor. Donde tiene apuñalada. En esa información. En ese audio. Confirma que ella hizo la cosa. Con lo que ella está explicando. Confirma que hizo la cosa. Si esa es la esposa. Como le digo. Supuestamente la esposa del mayor. Dando su versión. Ahora hay que escuchar la versión del mayor. Pero ya te explicando. Que ella viene hace mucho tiempo aguantando. Y que lo sabe su familia. Lo sabe el equipo de trabajo. Lo sabe sus amigos. Lo sabe la familia de ella. Entonces. Llega un momento. Donde una persona se cansa. Y es una realidad. Se cansa. Y reacciona. Entonces. Lo único malo. Es que hay que ver como ella está. De golpe. Porque los golpes de él. No se salen en 21 días. Ustedes saben que la ley allá. Dice que si usted tiene un golpe. Que se salen más de 21 días. La cosa cambia. Ahora si salen una semana. Si salen una semana. Diez días. Es más suave. Los problemas. Se resuelven más fáciles. Los problemas. Él tiene. Él tiene. Corto pulsante. Con un cuchillo. Con un puñal. Con algo. Él está cortado. Y no son cortadas pequeñas. Tenemos las imágenes. Eso sí tenemos las imágenes. Y le deseamos. Pronta recuperación. Que Dios meta su mano. Y sea recuperado. Lo más pronto posible. Y que Dios le dé la fuerza. Y la sabiduría. Y el entendimiento. De que sea un hombre de bien. Y si todo eso es real. Que pueda cambiar. Porque. Era un artista. Muy querido. Por muchas personas. Y deseamos. Que los seres humanos. No tengan tantos problemas. Intrafamiliar. Ni fuera de la familia. Ni en ningún momento. Que Dios lo bendiga. Y me lo proteja a todos. Al igual que a ella. Que Dios le dé mucha salud. Mucha protección. Pero las cosas no pueden seguir sucediendo así. Si todo eso es real. Bien claro. Si todo eso es real. Esperamos que esto. Tenga un fin feliz. Y que se pueda resolver todo. Y que ya no haya más maltrato. Si todo eso es real. Y que las cosas fluyan. Y se hagan bien. Entre ambas personas. Entre esa pareja. Y cualquier persona del mundo. Que esté pasando por una similar situación. Bendiciones.